¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estos... hay una conversación que puede ser importante en el juego. Nido de pájaros. Excusionistas... Si vas a discutir en público, al menos tienes la decencia para hacerlo sobre... Hey, espérate un cambio? Disculpe, podríamos tener comida restante cuando estamos terminados. ¿Qué? No, no estoy... ¿Qué tipo de comida? Este lugar realmente ha ido a la caja. Shh, ella está ahí. Jajajaja, me han confundido con una sin techo, ¿no? Vino, a ver, vino. Mi hierarquía de necesidades es la caja, luego la cerveza, luego el vino. A ver, el vino tiene un rango clásico. Wow, eso es malo. Sí, es oficial. Estoy aprendiendo mucho más en la escuela que nunca en la clase. También nos podemos sentar, aunque no creo que nos sirva de nada. Pero... Vamos a hacer... Mira, corazón grabado. Otro corazón grabado que no hemos visto antes. Espera... ¿Es la misma AW que antes? No estoy preocupada por el compromiso, lo veo. Solo un día en el parque. Como Rachel de Amber. ¿Sabes que cuando algo increíble está pasando? No siempre se despegando de pensar de eso. Y luego cuando lo piensas, empezas a pensar mucho. Y la más que lo piensas, lo creeré. Hasta que muy pronto, te estás psiquiando y luego todo se vuelve a mierda. Bueno, vamos a levantarnos. Porque estas escenas son opcionales. Tampoco... Está bien, ¿no? Porque te puedo explicar cosas. Ah, espérate que por aquí tenemos... Otro cartel informativo. Pero nada, simplemente mirar, ¿no? Este chico de Blackwall me gustó encontrar cosas que ya estaba ahí. Los fundadores, supongo. Vale, no parece que tengamos... Mira, aquí... Ah, podemos hacer una pintada. Pues... Las pintadas no se perdonan. Las pintadas no se perdonan. Las pintadas no se perdonan. Hacha, sexante, sextante... Vamos a ponerle un hacha, va. Ah, que se puede pintar en el hacha o no. No actes, no falles. Vale, vale, no. Es el tema de... De la pintada. Sobre el hacha o sobre el sextante. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Mirar. La corte de Mutual todavía está caída ahí. Espera para ser libre. Huh. Parece que podría ser capaz de abrirla con la herramienta correcta. Parece que este puede funcionar. Vale. Entonces ahora tendremos que buscar algo... Que sea lo adecuado. Quizás... Con la placa conmemorativa. Efectivamente. Pero... Como lo cogemos. Ahora ya no podemos decirle nada. No sé. A ver si hay algo con lo que podamos... Ahora necesitaremos algo. A ver. Había una placa conmemorativa ahí. Pero solo me deja mirar. Quizás si espantamos a las ardillas. Y ahora vienen pájaros. Y ahora vienen pájaros. Y ahora vienen pájaros. Vamos a espantar los pájaros también. A ver. Igual encontramos algo ahora. Vuelven las ardillas. Parece... Parece un bucle esto. No... Que no... No parece que... Ahora vienen los pájaros otra vez. No parece que podamos hacer nada aquí. Claro, la cosa sería aquí, pero... Pero no tenemos nada con que quitar eso. ¿Y ahora nos deja ir para abajo o no? Vale, ahora... Ah, que ahora me deja forzar. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues vamos a preguntarle a Rachel a ver. Esa es la mirada de una persona que está acostumbrada a obtener lo que quiere. Me pregunto qué se siente. A ver, a ver si Rachel tiene algo que nos pueda servir. Uh... Uh... I'm thinking about... Crying open that viewfinder. I got a knife on you. A knife? Yeah. My mom took mine. Uh... No. How about a... Nail file? Pues si. No sirve. I guess you could stab someone with a nail file. Oh... Right. Sure. Let's try it. Eh... Mensaje de victoria. Chloe Price. Hidrogeno, esmio, titanio, arsénico. ¿Crees que me iba a dar... Que no me iba a dar cuenta de que... Eso es hostias en la tabla periódica? Fosforinario, talio. Me ha llamado... Putel. Eh? Talio es T-L. Que te den zorra, estás muerta. Estás. Ah, y lo corrige con acento. Jajajaja. Jajajaja. P-U-T... Jajajajaja. Tele, claro. Puto. Jajajaja. Volviatela. Vamos a forzar Venga Vale, la placa Tenemos que ir a por la placa Tenemos que ir a por la placa esa Vale, llevamos la lima La lima Desatornillamos, correcto, correcto Muy bien, muy bien, bien pensado Y ahora con la placa Otro A ver A ver Bueno, para allá Que no he visto el principio A ver, me dejáis leer el principio Gracias Aviso, Wells está hecho una furia Oh no Eh, que lo digo en serio Solo quiero ayudar Como cuando me mataste Esta mañana Esta es la de la partida de rol Tía, es lo que un master tiene que hacer Oye, gracias por jugar con nosotros Mikey se lo paso bomba Es buen tío Últimamente está de bajón No sé por qué Pero sé que jugar contigo Le ha animado un montón Vale Pues bien, pues me alegro El buen chico Vamos para allá Venga, ahora sí Que podemos forzarlo El poder de los Prescott Vale Guardando, muy bien Como vamos 15 minutitos Muy bien A ver, no quiero fardar Fin de la partida Venga, va No quiero fardar Lo que nos ha costado La monedita No te has duchado Gorrina A ver, tenemos que buscar a gente Y inventarnos ¿Qué hacen? Vamos a buscar algo divertido ¿Quién es este? No lo veo bien A ver, eso Pero, ¿qué es? Ah, mujer Que está ahí Venga, esta mismo El wifi de la naturaleza Vivan los frutos secos Dingoes Dingoes Se han comido Nuestros frutos secos Venga, va Más, más, más Venga Esto está divertido Y a esta ¿Por qué no podemos...? No hay nadie más Mira aquí Aquí hay uno Este, por ejemplo ¿Crees que este chico está marcado con un nutricionista? Está todo como No puedo comer esto de casa Así que... Me encanta la grasa ¿Cómo se lo pasan, eh? Las nenas Mira ¿Qué es esto? Estos, estos Cambiar de mano A ver qué es cambiar de mano ¿Por qué siempre Hacemos manos así? ¿No me dijiste que eres ambidáxtra? No, no No, no Decidí que era ambisexual Oh, ¿Pero puedes tener sexo con las dos de tus manos? Exactamente ¿Quieres ver? Solo si te dejas de mi mano primero Esto es divertido ¿Quién es el siguiente? Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Oh, disculpa No quería escoger la vista Ahí que pasa Ahí pasa algo Es su padre Es su padre o algo, seguro Vamos a hacer sesión en 3, 2, 1 ¿Wire? saysión La invadida Una morticia Explica La falsicia Pero no tienen niñas Este구�inner Vamos a decirles prostitución ¿Qué? No asuncio Sí ¿Quién se basa? ¿ án La correa 진행ada Reparto Eres Es su padre, es su padre o algo, seguro. Seré mi invitado. ¡Qué gracioso de ti! Tienen una botella de vino. Vamos a quitar el vino a estos. Eh, ok. O sea, podríamos intentar encontrar una barra de licorio en vez. No, no deberías traer alcohol a un parque público si no estás dispuesto a compartirlo con todos, ¿cierto? Y, mierda, solo quiero tomar algo que no es mío. ¿De acuerdo? Voy a entrar. Intenta mantenerlo. ¿Podemos ayudarte? ¡Oh, Dios mío! Por favor, esta chica está en problemas. Por favor, esta chica está en problemas. Por favor, esta chica está en problemas. ¡Vamos a pedir ayuda! ¡Vamos a ayudarla, ¿no? ¿A qué esperas tú? ¿A mí? Mira a Baywatch aquí. Ah, no recuerdo cómo hacer CPR. ¡Wah! ¡Es hora de acercarte o acercarte! ¡Cuidado! Voy a ver su pulso. Eso está en su cueca, ¿no? Yo todavía creo que debes ir a pedir ayuda. Hay una estación de rangers en el otro lado del parque. ¡Buen punto! ¡Vamos a guardar mientras vas! ¡Vamos a guardar! Veminina medicinal. ¿Sabes que el vino rojo ha fundamentado hasta ayudarle contra las estrocas? ¡Hey! ¡Estamos en la fortuna! Tú tienes algún vino rojo de aquí. Yo simplemente voy a seguir a administrarle a la pacientes. Al final no salimos con la nuestra. Al final se han salido con la suya Y se van con el vino Claro que si Que el vino salud Y alegría Pero con moderación eh chicas O no, parece que no La moderación no Bueno A ver con que nos sorprenden Ahora las amigas La verdad es que si mal no recuerdo el otro juego iba un poco más, era más trepidante ¿No? Que recuerdo yo Pero tampoco estoy No sé También es verdad que en el otro juego Ya se había desencadenado el caos que se genera Los que lo hayáis visto o hayáis jugado sabéis a qué me refiero Entonces será un poco más Esto es como el principio de la historia ¿No? En plan de muy tranquilo todo Antes de que todo se fuera al garete Por así decirlo Hey, cheque esto ¿Qué? El desguace Lo dije yo Que al final íbamos a llegar al desguace Desguace es parte importante de la historia ¿Qué? ¿Qué? Pues seguro que era su padre Porque si no Novio no creo porque era muy mayor No sé qué hacer Es que tampoco quiero presionar a la pobre Venga, voy a reprochárselo Venga, sí A ver si me cuenta Bueno, no lo entiendo No, no. No entiendo Aparentemente, ella se golpea cuando está maravillosa. Puedo trabajar con eso. ¡Score! Vamos a darle el bate a ella, que se desahogue. Aquí. Si realmente quieres desahogarse, esto debería hacer el truco. Que lo necesita, eh. Necesita desahogarse. Tiene pinta, eh. Te pedí a dejarme ahí. ¿Me mentirás? ¿Me? Sé que eres la princesa de escuela y todo. Con el padre de D.A. y los perfectos grados. Y todos los perfectos pequeños Victoria Chases, besando tu perfecta. Bueno, madre mía. Pero, sinceramente... ¡F*** a ti! ¡Great! ¿Y qué es esto, exactamente? Algo más. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Lo que está pasando entre nosotros es especial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo. Sé que no es justo, pero es como es. Adiós, Chloe. Pues bueno, aprovechando que ha grabado, vamos a ir dejándolo por aquí. Ahora sí que va a utilizar el bate. Sí, sí, sí. Vale, no, de hecho lo podemos usar libremente, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Uy, qué cara de mosqueo, madre mía, madre mía, encima mamá que me manda un mensaje. Sí, aquí podemos desahogarnos. Pero bueno, como os he dicho, lo veremos en el próximo episodio de Life is Strange Before the Storm. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.